A dos días que se llevó a cabo la elección más importante en la historia del país, el Programa de Resultados Electorales Preliminares cerró su reporte con la captura de 146.744 actas de escrutinio y cómputo de un total de 156.840, lo que representa 93.56% de la votación. De acuerdo con el PREP, el candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 52.96% de la votación, lo que representa poco más de 24.1 millones de votos, logrando la preferencia electoral en 31 de 32 estados de la República Mexicana. En tanto, el aspirante de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se ubicó en el segundo lugar con 22.49% de los sufragios, que representan alrededor de 10.2 millones de votos. El representante de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, obtuvo 16.40% de la votación, que son más de 7.4 millones de sufragios, mientras que el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón alcanzó 5.13%, es decir, más de 2.3 millones de votos. Asimismo, se reportó que el registro a nivel nacional de la participación ciudadana fue de 63.44%, sin considerar la votación en casillas especiales de una lista nominal de 89.250.881 ciudadanos potenciales para votar. Notimex.